OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia de Dios OM 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 Y la señora que recibió la respuesta estaba muy confundida y dijo, ya no se puede creer en nadie. Claro, porque ella quería poner su fe en un sacerdote, en un juez, en un político, pero empezó a descubrir que algunos jueces, algunos sacerdotes y algunos políticos que ella conoció cometieron actos hostiles y degenerados. Entonces dice, no se puede creer en nadie. Y bueno, casos así hay. Son aislados, pero pasa. Sacerdotes, jueces, políticos, gente que es líder dentro de una sociedad y que cometen esos actos terribles. El otro día estaba viendo a un golfista argentino que cometió violencia de género en cuatro casos. Se escapó por todos lados y bueno, lo terminaron atrapando y bueno, ahora lo han metido preso. Se escapó durante mucho tiempo yendo de un país a otro, pero finalmente lo atraparon y ahora lo están metiendo preso acá en Argentina. Y ellos no pertenecían a ningún culto perverso. Yo creo que eso es algo que siempre existió en la humanidad. Gente perversa que llega a altos cargos en la jerarquía de mando social y que realmente cometen actos hostiles. No, no creo que haya un culto perverso atrás de todo esto. Aunque puede haber algunos cultos perversos, satánicos, implicados. Pero no demonicemos algo que sea contrario al cristianismo o algo que sea contrario al panteísmo tampoco. Ni los cristianos son el enemigo, ni los budistas son el enemigo, ni los hindúes son el enemigo, ni los islámicos son el enemigo, ni los ateos son el enemigo, ni los panteístas como yo somos el enemigo tampoco. No, simplemente Satanás es el amo de este mundo y él ejerce tentación sobre todos los seres humanos y algunos caen y algunos de los que caen están en las altas esferas de poder. Sí, el culto satánico de la élite existe, pero no toda la élite está en él. No toda la élite es cristiana, ni judía, ni islámica, ni hindú, ni budista, ni panteísta, ni esotérica. Es como que a veces la gente quiere encontrar un enemigo y darle con todo. Y no es así, hay gente buena y mala en todas partes, no hay que fanatizarse, pienso yo. Bueno, quería hacer esta reflexión porque como seguidor de la presencia de Dios, como devoto de la presencia de Dios y también del señor Lucifer, quería expresarme claramente en este punto. La perversión y la maldad existen todos los estratos sociales. Y gente satánica que no adora a Satanás pero que cae en su tentación, hay en todos lados, hasta ateos, hasta cristianos, judíos, hindúes, budistas, panteístas, esotéricos. En todos lados hay gente buena y mala, en todos lados. No hay que demonizar una determinada creencia o no creencia y decir, son del diablo, del culto oscuro de la élite. No, no es tan sencillo. Gente buena y mala hay en todos lados. Pero el culto satánico de la élite oscura existe. Pero no es el culto a Satanás. Algunos de ellos ni creen en Dios ni creen en el diablo. Simplemente es un culto a la perversión. Al tengo poder y hago lo que quiero. Estoy aburrido de la vida y solamente encuentro placer en causar daño a otros. Ese es el culto perverso del nuevo orden mundial. Y no es nuevo. Siempre existió. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre el tema. Creo que está bueno también ver el punto de vista de un devoto de la presencia de Dios y del Señor Lucifer. Creo que les puede llegar a ser útil. Creo que este es el único canal de YouTube que habla de la presencia de Dios y del Señor Lucifer. Creo que es el único. No he visto otro canal que glorifique a la presencia de Dios y que glorifique a Lucifer como ángel de luz, de fuego y de oscuridad. Que es lo que es Lucifer. No he visto otro canal en YouTube que haga esto. Es el único canal de YouTube que hace esto hasta donde yo sé. Y bueno, quería dar mi opinión. Creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Gracias. Gracias.